Hola amigos de Bites and Toys Hoy tenemos una nueva colección que nos acaba de llegar Está muy bonita Es de Dragon Ball Se llama Dragon Ball Children Que este es el volumen 1 Me imagino que vienen más Esa es la colección De eso se trata Cada día tener más Y hacer esto con aquel más completo Y bueno vienen los clásicos Está obviamente Goku Vegeta Y bueno todo el resto que ustedes ya conocen Y están muy bien hechos La pintura es de primera No tiene excesos de pintura ni nada Eso la verdad me sorprendió El tamaño por el tamaño que tiene Y el nivel de detalle en el esculpido Y la pintura Es algo que Me sorprendió Ahorita tenemos a 6 personajes Llegaron a un precio muy económico Que eso también es bueno Traen sus bases Aquí se ven estas bases Son de plástico transparente Y bueno se pueden quitar Y se ponen de una manera muy fácil Y se sostiene el personaje Y tan bueno Por ejemplo aquí Le pueden poner Quitar su colita Vienen en una caja Donde se muestra Toda la colección Obviamente es de Bandai Y ya los invitamos A coleccionarlos todos Amigos Créanme Están muy económicos Muy bien hechos Y ya disponibles En cualquiera de nuestras Dos sucursales De Bikes Antores Adicional a la colección Que acabamos de ver De Dragon Children Volumen 1 Tenemos esta Que cual es la diferencia Bueno obviamente Vienen los clásicos De Goku y Vegeta Pero Son de metal Son de diecast Muy pesados Dan un valor Percibido Más alto Y Estos Son un poquito Más altos Que La de Dragon Children Miren la diferencia Para que tengan El tamaño Ya se lo quieren Muy muy bien Muy a detalle Mide aproximadamente 4.5 Bueno para que lo vean 4.5 centímetros Y esta mide Que les gusta Estamos hablando De unos 5.5 Tirando a 6 centímetros Esa es la diferencia En escala Estamos hablando Aproximadamente 1 a 1.5 centímetros Más alto También esta colección De metal Está disponible En nuestras dos sucursales De Bikes and Toys Galerías Plaza de las Estrellas Y Bikes and Toys Polanco Muchas gracias